Precisamente va relacionado con uno de tus temas favoritos, cabrón, que te caracteriza también, que es todo este tema de la mezclilla, el uso de raw denim o mezclilla cruda. Que aquí quiero que me hagas una aclaración y a todos nuestros seguidores, explícanos bien qué es la mezclilla cruda, por qué te gusta y qué propiedades tiene. Y qué problemas podría tener, porque ahorita que mencionabas lo del índigo, me imagino que la tiñen con índigo. Algunas, sí. Y he escuchado que sangra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no que sangra la persona por usarla, sino que sangra la tela. Entonces, me gustaría saber un poquito más de ese concepto y por qué es tan de tu agrado. Ok. Pues, bueno, remontándonos también a mi infancia, me acuerdo mucho que en más o menos final, no, como en los 2000, estaba de moda tener los pantalones bombachos así y rotos. Entonces, me acuerdo que mi mamá me compraba mis pantalones normales y yo jugaba y me gustaba destrozar los pantalones hasta que se me rompieran las rodillas. Porque era como una excusa para estar a la moda y no yo romperlos, ¿sabes? Porque si yo los rompo, pues mi mamá me va a pegar, güey. Entonces, jugaba tanto, me aventaba, me tiraba, me derrapaba para que los pantalones se rompieran. Y me acuerdo mucho de una anécdota que llego a la casa de un amigo que me había invitado. Tenía como, no sé, 10 años más o menos. Y estábamos jugando y así. Y la mamá de mi amigo me dice, oye, ¿por qué traes los pantalones rotos? ¿Que tu mamá no te quiere? ¿No te compra ropa? Y hasta pensó que mi mamá o que mis padres me maltrataban. Porque traía los pantalones rotos, ¿sí? Entonces, me dijo, oye, ¿quieres, necesitas ayuda? No, no me late que esté así porque está de moda. Así es como lo utilizan los güeyes que ven la tele, ¿no? Entonces, ahí creo que nació mi gusto por la mezclilla. Porque me di cuenta de que es una tela que puedes utilizar muchísimo tiempo. Y me gustan las cosas que entre más tiempo pasa, mejor carácter agarran. Creo que es una forma de ver la vida y las cosas bastante valiosa. Muchos toman el ejemplo de los vinos. Pero bueno, también las personas. Entre más tiempo pasan, se vuelven más sabias, más interesantes. Tienes más experiencias. Entonces, ver esto reflejado en la capacidad de una tela que tiene para hacerlo. Lo mismo fue increíble. Y fue también como un proyecto de pandemia. Intentar encontrar un par de mezclilla cruda en México. Y lo conseguí en una tienda de segunda mano en Instagram. Y fue súper curioso porque ha salido ese. Los tres años que llevo siguiendo esa página. Y en mi talla. Y en una tela japonesa. Que aparte es selvedge. Ahorita te explico qué es el selvedge. Este, y bueno, ya tengo como tres años usándolos. De hecho, es este que traigo aquí. Y ahí, quizá en la cámara se puede ver. Un poquito como estas marcas de uso que les... Como esas líneas que se ven ahí. Que es como el fade, que le llaman. Ajá, sí, sí, sí. Justo. Una traducción al español sería el difuminado, creo, ¿no? Desgaste. Realmente no me gusta mucho cómo suena. Traigo unos desgastes en mi pantalla. No suena tan chido. Pero bueno, entonces, al saber que la mezclilla cruda teniste potencial... Perdón, me acordé de algo así, muy rápido. Ayer me mostraste una cartera de... ¿Shell Cordoban? De Shell Cordoban. Y me llamó mucho la atención que yo cuando conocí el Shell Cordoban, lo vi en un video de un español. Ajá. Que estaba hablando de los zapatos, Carmina. Y dice, Carmina es especialista en el tratamiento de zapatos con una piel que se llama Anca de Potro. Y suena muy fino. Y tú ayer me dijiste, tú sí sabes que el Shell Cordoban es culo de caballo, ¿verdad, güey? Depende cómo lo digas. Una percepción muy diferente. Anca de Potro. Anca de Potro. No, no, qué elegante suena esa parte, güey. Muy diferente al culo de caballo. Entonces, ah, desgaste el fade. Yo tengo una historia similar a eso. Será más bonito el fade, güey. De que yo vengo con esta información del Rodenim, el Salvaged Denim y todos esos términos mamones en inglés. Y es así porque los he leído en inglés. Porque solamente la gente en esos países, este... Escribe a profundidad al respecto. Ajá, exacto. Y tengo un amigo, Gus. Saludos a Gus. Que él también me vende ropa, algunas de mis joyas y así. Este... Estaba platicando con él porque él hizo... Compró un pantalón de también mezclilla cruda, de 21 onzas. O sea, una mezclilla súper pesada porque él es biker y le sirve mucho de protección si te caes y así. Y estábamos platicando y me dice... Mi mamá la otra vez me preguntó por qué esa mezclilla que utilizabas tú cuando estabas chamaco y está otra vez de moda. Y los hipsters los andan usando. O sea, es lo mismo. Es como darle un nombre fancy, un nombre así folclórico a algo que no es la gran cosa, ¿sabes? Pero sí, qué cagado lo de anca de potro y culo de caballo. Es lo mismo. Y la cosa de la que sea que se esté hablando solamente es, solo existe. Pero depende, como lo menciones, puedes dar una connotación positiva o negativa. Claro, claro. Solo es, es una parte de un animal y ya, o es un estilo de tela y ya. Sí. Pero depende de eso. Ahora ya, cerrando el paréntesis de formas de expresión. ¿Cómo está el rollo del Roddening que compraste? Ok, entonces, pues yo al descubrir que este tipo de tela tiene esas características, pues me volví loco y lo quería, ¿no? Justo porque quería ver cuál era esa evolución y por qué son tan caros. Porque, ok, ahí empezamos con temas un poco espinosos, escabrosos. Unos jeans normales de cualquier tienda, no sé, Sears o Cuidado con el Perro, Walmart, lo que sea. Así, te pueden costar unos 200, 500 pesos, ¿no? Un par de selvedge denim los puedes encontrar en marcas las más baratas de 3,000 hasta ahí unos que cuestan como 15,000 pesos. 15,000 pesos por un par de jeans. Por un par de jeans que al final de cuentas tu propósito es desmadrarlos. Ajá. Y por la otra parte también tienes los de 200, 500 pesos cuyo propósito es lo mismo, utilizarlos hasta que, bueno. Bueno, aquí viene, perdona, pero aquí viene la primera diferencia. Unos jeans comunes no te van a durar lo mismo. Es verdad, es verdad. Que unos raw denim, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y no van a tener esas características que te digo que con el tiempo se ven mejor. O sea, estos que acabo de mostrar, cuando yo los compré, eran completamente azules. Así, completamente azules. Y de hecho, este, acá, por ejemplo, mira, yo uso un humectante labial en forma circular y normalmente lo pongo aquí en esta bolsa. Está marcado. Entonces, el uso y la fricción ha hecho que aquí se marque el círculo donde yo tengo esto. Sí, sí se nota en cámara bien la anca de Casiel. La anca de este potro. ¿El vaso? Deja, quito el vaso. Se nota que hay un círculo marcado justo del humectante que usa Casiel. Ok, ok. Y bueno, eso también suma como a la experiencia de que lo que estás usando se convierte en tuyo, ¿no? Si yo le presto estos pantalones a cualquier otra persona, no se va a notar como ese tipo de cosas. Por ejemplo, esta camisa, en algún punto se la probó Aarón. Ajá. Y me dio mucha risa porque Aarón es más bajito que yo y aunque tenemos un complexión más o menos similar. Güey, aquí, esta camisa también la tengo desde hace muchos años y aquí se ve una marca de mi codo. Cuando él se la puso, el codo le quedaba hasta acá, güey. Sí, güey. Sí, güey. Entonces, no sé por qué me gusta eso de que las cosas se vea que son tuyas y que si en algún momento ya no las tengo o muero o lo que sea, que se note que pues ahí había una parte de mí. Me gusta que las cosas tengan alma de alguna forma. Literal, quedó una huella tuya en la prenda. Ajá. Y esa es una característica principal del raw denim o de la mezclilla cruda. Sí. Es una mezclilla entonces que se va desgastando o va haciendo fade. Sí. Y va desgastándose acorde a los movimientos y acciones y hábitos que haga la persona que lo está portando. Sí, seguro. Y esto, a diferencia de los pantalones comerciales que no son crudos, o sea, lavados o pre-lavados, es que, haz de cuenta, tienes algodón crudo, así, bueno, una tela de algodón crudo en su estado más natural. Eso se tiñe, puede teñirse con índigos naturales o artificiales. Entonces, no hay tanto índigo natural porque es carísimo, güey. Eso también justifica un poco el precio de los otros que te digo de 15 mil, 20 mil pesos. Porque si tienen ese índigo natural que es muy difícil de conseguir y muy difícil de extraer la tinta natural y así, pues sube muchísimo el precio. Además de que, más bien, tú me preguntarás por qué hay gente que le gusta. Bueno, porque así como un cigarro o un puro te puede costar 20 pesos o 5 mil pesos, tiene esas notas muy ricas que solamente ese tipo de productos va a tener. O sea, cuando un pantalón de índigo natural se deslava, se va a ver precioso las tonalidades, así que va saliendo desde el blanco hasta el azul. Porque ahí te va. Los fates se producen porque, regresando a la explicación, tienes la tela de índigo natural y algunas de las hebras que están así, algunas son blancas y otras van a ser azules. Ajá. Y se van entrelazando y si lo piensas, unos jeans siempre por afuera van a ser azules. Por adentro van a ser blancos. Ajá. Por lo mismo, porque las telas, los hilos blancos quedan abajo, los hilos azules quedan arriba. Ajá. Pero esos hilos azules, cuando son teñidos, haz de cuenta, pues tú agarras la tela, el algodón blanco, lo metes en una cubeta, puede ser una, dos, tres veces, dependiendo del método de teñido. Pero lo dejas así expuesto y el algodón tiene esta característica, el hilo de algodón tiene esta característica de que no absorbe por completo ningún, bueno, el índigo en específico. Ajá. Es muy malo el, este color para quedarse e impregnar toda la tela. Ajá. Entonces, si lo piensas tridimensionalmente y tienes un hilo así, o sea, si piensas en un hilo expandido, solamente la capa exterior va a estar teñida de azul. Conforme tú le vas dando desgaste y este hilo se va, pues, haciendo más, más chiquito, la parte del centro, el núcleo, empieza a verse expuesta y esa parte es la que está de color a blanco. Ajá. Y por eso es donde se ve, por eso se crean estos contrastes en los fades, en el desgaste y así, porque es justo esa fricción que hace que el hilo se vaya desgastando y por lo tanto se muestre de ese color. Ajá, y por eso es tan personal el hecho de desgastar unos jeans, porque se desgastan en donde hay más fricción, pero en donde hay más fricción con tu cuerpo y con lo que tú haces, como el ejemplo del humectante labial. Sí, 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 sí. Se desgasta. Ah, no, pensé que me estaban dando una instrucción. ¿Se escucha bien? Sí, el casal se escucha bien. Correcto. Y se desgasta de acuerdo a lo que tú haces. Sí, 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 definitivamente. Y es tan loco y hay gente tan apasionada de esto que hay incluso competencias mundiales de gente que tiene que entrar, no sé, digamos, a partir del primero de marzo, todos vamos a empezar a utilizar nuestros jeans. Inscribe aquí tus jeans y tómales una foto. Vamos a hacer un año de uso completo, 365 días usando el mismo par de jeans y ver quién les dio más en la madre. O sea, hay cosas así tan, tan cabronas porque la verdad es que sí es un pequeño mundo, es un mundo pequeño más bien, pero es súper apasionante ya una vez que te metes en este desmadre. O sea, yo he tenido, yo he llegado a tener en mi colección, porque también coleccionaba jeans de selvedge y así. Ah, que por cierto, ahorita te digo que es el selvedge. Cosas bien extrañas que ya cuando te metes hay, así como en los vinos, vinos de, ¿cómo se dice? De propietur, ¿cómo se dice eso en español? No sé ni siquiera lo que significa en francés o inglés. O sea, es como en el mundo de los vinos, es una cosecha que una persona que ya tiene un renombre en ese ámbito, selecciona y lo vende así. Y solamente va a existir ese tipo de vino en ese tipo de año y en ese número de botellas que haga y son súper reducidas. Y como es gente que pues tiene como fama en el medio, estoy intentando acordarme del término, pero no me viene a la cabeza. A ver si ahorita regresa. Pues cuesta muchísimo y son muy valiosos. Lo mismo pasa con los jeans. Hay compañías que se dedican a sembrar su propio índigo, tejer sus textiles, hacer esa combinación y a veces le meten tantito más de esto, tantito más de otro, bla, 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 así. Y solamente sacan, no sé, 100 pares, 500 pares. Y eso también hace que suba muchísimo el precio. Porque solamente va a existir ese tipo de jeans en ese tipo de índigo que ellos mismos sembraron. El proceso redondo de toda la marca.